Buenos días Francisco, Martín Gerardo. No solamente por los intercambios de colaboración entre España y México, y Zacatecas por supuesto, pero bueno, aquí presentamos la historia de dos jugadores que han llegado y que han dominado la de Gajos en el balompié español, sobre todo en la segunda división de territorio andaluz. La historia a continuación. Zacatecas fue conquistada en el año 1546. Hace 474 años, Zacatecas fue fundada por cuatro conquistadores españoles, según la historia y las leyendas urbanas. El que conquistadores españoles hayan venido por la plata a Zacatecas, en la actualidad nuestra patria chica ha tenido pocos enlaces que le vengan a beneficiar a la muy noble y leal ciudad de los Zacatecas. Es decir, nuestras autoridades gubernamentales, culturales, académicas, económicas y deportivas, han realizado muy pocos acuerdos de colaboración de intercambios industriales y comerciales con nuestro estado. Han venido príncipes reyes y esto ha servido para, maldita la cosa, Japón, China y otros países, se imponen a España en las bondades empresariales que repercuten en recursos para Zacatecas. En 474 años de conquista española, deja tan solo que dos futbolistas zacatecanos han jugado en el balompié escarlata, Manuel Ortega y próximamente lo hará Denilson Villa con el Salamanca de la segunda división del fútbol ibérico. Hasta aquí, han dejado mucho que desear las negociaciones y relaciones públicas de nuestras autoridades con los mandones de la madre patria. Muy poca lechita nos mandan de España. El futbolista zacatecano que debutó en el Atlas de la primera división de nuestro país, Denilson Villa, jugará el próximo mes de agosto en el Salamanca de la segunda división andaluz. No estoy muy contento por esta oportunidad, que gracias a Rafa Dueñas que me tuvo en Atlas, fue el que estuvimos hablando y me dijo que me fuera para allá, y gracias a Dios se dio la oportunidad, entonces vamos a echarle ganas. Denilson Villa, el extremo por izquierda y por derecha, fue parte de Mineros de Zacatecas y la jaiva brava de Tampico Madero. Denilson dejó Zacatecas porque tuvo muy poquitos minutos en el equipo rojo. El jugador que va a la conquista del balompié español, hablo de objetivos. No, pues vamos primero más que nada a ganarnos un lugar, a ganarnos un puesto y sobre todo a traer más trayectoria y bueno, no sé, me siento que hay más oportunidad allá, que vamos a salir adelante en otro lugar para siempre sobresalir y tener Zacatecas arriba. Denilson Villa convierte sus sueños en realidad, se abre un nuevo horizonte que podría llevarlo a tierra prometida. No, pues mis sueños, ya gracias a Dios están cumpliendo todos mis sueños. Yo nunca pensé ir a Europa, a buena España y gracias a Dios le están dando las oportunidades. Muy bien. ¿Te fuiste a Tampico? Sí. Ya no hubo oportunidad con los minutos que tú dices que jugaste muy poquitos minutos en Mineros. Sí, sí. Pero luego te vas a Tampico y luego Mineros va a jugar en la Liga de Expansión. ¿Por qué no te quedaste en Mineros de Zacatecas? No llegamos a un acuerdo bien y yo, de hecho ya había hablado con Rafa Dueñas y yo me tranquilicé, o sea, no firmé con nadie. Y porque él me dijo que me esperara, que si yo quería me iba a llevar y gracias a Dios sí, se dio la oportunidad. Llegar al Atlas a Mineros y Tampico Madero no fue nada fácil. Ganarse un lugar en el fútbol exige encuentros a capa y espada. Tienes que demostrar de qué estás hecho y tumbar a todos los derroteros. Jesús Zapata Castañeda es un promotor del talento balompédico de Zacatecas y pujo para que Denilson Villa emigre al fútbol español. Uno de los países más triunfadores de los últimos tiempos en el planeta del arte de tirar patadas. Le preguntamos a Jesús Zapata Castañeda qué debemos hacer los Zacatecanos para borrar de la partitura esa mala frase que dice para un Zacatecano, otro Zacatecano. Yo creo tener empatía con el prójimo. Yo creo que se dan muchos rubros de nuestra sociedad y simplemente es querer a Zacatecas, es querer que a Zacatecas le vaya bien y que al Zacatecano le vaya bien. Tener empatía, yo creo que es un tema de valores también. En el Salamanca donde jugará Denilson Villa también jugó un mexicano grande del balompié internacional Carlos el bombardero Vela, el chatón Enríquez y Chiquimarco, el chiqui drácula del arbitraje mexicano Marco Antonio Rodríguez fue técnico por algunas horas del club salmantino. Zapata Castañeda señaló que los Zacatecanos debemos de pujar más por los Zacatecanos y no ponernos clavos y lanzas en el camino. Sí, yo creo que Zacatecas sigue siendo un estado donde a final de cuentas nos falta nivel competitivo yo creo que el minero nos ha dado mucho el nivel clubesco de los Zacatecanos ha crecido y bueno, a veces el crecimiento en Zacatecas es más lento que el ir a otras ciudades donde hay más fútbol hay más competencia o otro país yo creo que es normal, la competencia siempre te hace ser mejor entonces donde hay ciudades donde hay mucho fútbol hay un mayor roce, hay un mayor crecimiento y bueno, a veces como dices es importante salir de la zona del confort tu casa y poder crecer tener un crecimiento mayor como dices aunque haya más limitantes en comodidades, ingresos, etc. Lo que no se vale es que se le juzgue al Zacatecano sin conocerlo no se vale que se hable mal a las espaldas de alguien que no conoces ni que hayas tratado Mineros debió dar un mejor trato a Denilson con el puro hecho de ser Zacatecano Yo creo que con el cambio de la liga de expansión obviamente hay una contracción en todos los sentidos de jugadores, técnicos, una contracción económica y es normal este tipo de situaciones yo creo que el primer error de Mineros antes de que Denilson decidiera el tema de Salamanca yo creo que el primer error de Mineros es haber mandado al secretario, el secretario del secretario a negociar el contrato de Denilson yo creo que el Zacatecano y en términos jugurísticos y hablando de Lalo de Eddie que es un buen amigo empezamos un proyecto juntos con algunos niños pues él sabe la o sea el sueño del Zacatecano la pertenencia que tiene el Zacatecano de que juega el máximo equipo de la ciudad entonces yo creo que yo creo que ese fue el primer error primero de Mineros el segundo error creo yo o sea antes de que se dé toda esta situación es yo creo que no sentarse y poder dialogar el tema con Mineros Denilson buscar las formas adecuadas ¿no? y bueno al final de cuentas Denilson no se desesperó no tomó la primera que lo pusieron lo platicamos lo decidimos estaba la opción de Tepa donde está Paco Ramírez que lo tuvo en Atlas después estuvo el tema de Salamanca y yo creo que esa parte buena de Denilson es el que haya llegado en un inicio a Atlas en su parte formativa en básicas pues conoció muchos de tus técnicos mucha gente de fútbol y eso le abre pues el panorama para pues para tener otro tipo tipo de opción ¿no? ahora escuchemos a un padre de familia a un papá que tuvo jugando a su hijo en el balompié del Principado de Andorra Carlos González habla del caso Denilson Villa y de su hijo Daniel González Guevara uy no pues yo como padre de familia pues una satisfacción y un orgullo tremendo que ahora el jugador Denilson Villa pues vaya pues prácticamente a representar parte del fútbol mexicano y parte del fútbol zacatecano a España pues un orgullo grande como padre de familia pues me tocó vivir esta etapa y pues este no, no, no mucho orgullo y mucha mucha felicidad y recordó la inolvidable experiencia de que su hijo haya jugado en la segunda y primera división de Andorra no, pues con gran alegría y satisfacción pues fue Daniel González fue a jugar en el 2015 a la segunda división profesional de Andorra es un principado que está pegado a a España y a Francia a dos horas de Barcelona pues bueno mucha satisfacción cuando alinearon en ese primer partido en Europa 11 mexicanos 11 jugadores mexicanos tres futbolistas zacatecanos han jugado en Europa la verdad muy bajo que digo bajo bajísimo porcentaje la conquista española en Zacatecas ha dejado nada por el lado que se le quiera ver edición y producción Ángel Frausto soy Martín Gerardo López Carrillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!